El dictador iraquí Saddam Hussein lleva a cabo un ataque a gran escala contra el vecino Kuwait. Su agresión conmociona al mundo. De un general norteamericano depende detenerle antes de que sea demasiado tarde. Dije, sois míos. Sois míos porque ahora tengo ese flanco abierto y vosotros no tenéis nada. Eres el general Norman Swatkov. Vas a enfrentarte a preguntas que podrían hacerte ganar o perder la guerra. Nosotros preguntamos, tú decides. Pon a prueba tus aptitudes, tu habilidad y tu coraje en Estrategias de Combate. Estrategias de Guerra. La Guerra del Golfo. 2 de agosto de 1990. Saddam Hussein ordena a sus tropas invadir Kuwait. Se colocan junto a la frontera saudí. El ejército de Saddam es el cuarto más grande del mundo y no teme utilizar armas químicas. Lo más terrible de las armas químicas es que no puedes verlas. Son tremendamente mortíferas. El presidente George Bush pasa a la acción de inmediato. Envía al general de cuatro estrellas Norman Swatkov a Arabia Saudí. Su misión, convencer a los saudíes para que permitan a las tropas norteamericanas apostarse en su territorio. La idea de permitir tropas extranjeras, concretamente tropas occidentales en suelo sagrado del islam, en Arabia Saudí, era totalmente inaceptable. Eres el general Swatkov. ¿Cómo convences a los saudíes para que permitan que entren tropas extranjeras en su territorio? Les adviertes. Les enseñas fotos de las tropas de Saddam cerca de su frontera. Negocias. Les ayudas en sus disputas fronterizas con Yemen. Compras los derechos del territorio. Ofreces 4.000 millones de dólares por instalar una base militar. La respuesta. Negociar u ofrecer comprar los derechos del territorio podría ser eficaz, pero también llevaría tiempo. Dado que la situación es crítica, mostrar fotos de las tropas de Saddam cerca de la frontera saudí es la mejor forma de conseguir cooperación inmediata. La respuesta es la A. Le enseñé las fotos al rey Fahd y le dije, mira, aquí es donde están situados los tanques iraquíes. Date cuenta de que algunos están en Arabia Saudí. Eso disgustó mucho al rey Fahd. Con una base ya en Arabia Saudí, el general Swazkov decide atacar con contundencia a Saddam, llevando a cabo ataques aéreos generalizados. Es la fase 1, la operación Instant Thunder, trueno instantáneo. Lo que siempre quieres hacer es algo que el enemigo no se espere para cogerle por sorpresa. El primer objetivo es crítico. Pero, debes evitar que Saddam contra ataque o cientos de pilotos aliados podrían ser derribados en pleno vuelo. ¿Cuál es tu primer objetivo? Los tanques iraquíes cerca de la frontera saudí. Los centros de radares al sur de Irak. El cuartel general de Saddam en Bagdad. La respuesta, aunque bombardear los tanques iraquíes y el cuartel general de Saddam es importante, los centros de radares son cruciales para el sistema de defensa iraquí. Si eliminas primero los radares, Saddam no sabrá lo que va a venir después. La respuesta es la B. Al amparo de la oscuridad, la operación Instant Thunder ensordece el ambiente. Los helicópteros Apache, armados con misiles Hellfire, destruyen los sistemas de radares de Saddam. En 45 minutos, los pilotos de los Apache llaman por radio. Su misión ha sido un éxito. Llegaron y arrasaron totalmente con los radares. Solo quedó un gran agujero negro. No sabían lo que estaba pasando. Ahora es el momento de mandar stealth bombers o bombarderos sigilosos al corazón de Bagdad. Sus objetivos, centros de comunicaciones y el cuartel general de Saddam. Esos aviones podían entrar volando y ponerse sobre el objetivo sin que nadie se diera cuenta. El siguiente golpe es crítico. Cortar el suministro eléctrico a Bagdad. ¿Cómo dejas sin electricidad a Bagdad? Bombardeas las centrales eléctricas de Bagdad. Destruyes las tuberías de combustible que llevan a las centrales. Sueltas filamentos de carbono para provocar cortocircuitos en los cables. La estrategia de combate a la vuelta.